No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Y si es que me vaya ahora que aún estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quien te dio el derecho de tomarte a pecho el que haré en ese mar Y no puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar